Si pudiera ver a Dios le diría que no me gusta mi vida Y le pediría que la cambie para mí Si pudiera ser un chiquillo que no piensa en nada Así yo podré vivir como pienso Si pudiera ver a Dios le diría que no me gusta mi vida Y le pediría que la cambie para mí Si pudiera ser un chiquillo que no piensa en nada Así yo podré vivir como pienso Si hablo así no pensan que me huyo Pero tengo miedo por esa vida Engañosa vida Si pudiera cambiar la vida Volvería un chiquillo 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 Volvería un chiquillo Volvería un chiquillo Si pudiera cambiar la vida 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 Si pudiera cambiar mi vida, volvería un chiquito Si pudiera cambiar la vida, volvería un chiquito Para jugar con mis amigos y sentir que vuelvo a renacer Si pudiera cambiar la vida, volvería un chiquito No me diga que no quiere recordar así, esos momentos bonitos Si pudiera cambiar la vida, volvería un chiquito Con África en salsa pa' bailar, volvería un chiquito Andar por la calle, contar una historia, volvería un chiquito Si, 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 eso queda en mi memoria, volvería un chiquito Esas cosas lindas no podré olvidar, volvería un chiquito Siempre yo las voy a recordar, volvería un chiquito Por eso, en mi canto yo te invito Volvería un chiquito Pa' que vengas a escuchar mis ahorros sur Volvería un chiquito Esa, esa, esa que viene de lugar Volvería un chiquito Volvería un chiquito Gracias por ver el video.